Las 5 razones por las que Star Wars sigue siendo una obra maestra. Hola a todos, amantes de la galaxia. Hoy estamos aquí para hablar de una película que ha dejado una huella imborrable en la cultura pop y el cine en general, Star Wars. En este vídeo, exploraremos las 5 razones por las que esta película sigue siendo una obra maestra y un fenómeno cultural. Razón 1. Un universo épico. La primera razón por la que Star Wars sigue siendo una obra maestra es el increíble universo que creó George Lucas. Desde Tatoine hasta la Estrella de la Muerte, este mundo ficticio es vasto, diverso y lleno de detalles fascinantes que han capturado la imaginación de generaciones. Razón 2. Personajes icónicos. La razón número 2 son los personajes icónicos. Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Darth Vader. Estos personajes se han convertido en figuras legendarias en la historia del cine. Su profundidad y desarrollo a lo largo de la saga son inolvidables. Razón 3. Efectos especiales revolucionarios. Otra razón es la revolución en efectos especiales que Star Wars trajo consigo. En 1977, los efectos visuales de la película fueron pioneros y aún hoy en día siguen siendo impresionantes. George Lucas cambió la forma en que se hace cine y abrió nuevas posibilidades creativas. Razón 4. Una historia universal. La cuarta razón es la universalidad de la historia. Star Wars trata temas como la lucha entre el bien y el mal, la redención y la esperanza, que resuenan con audiencias de todas las edades y culturas. Es una historia que sigue tocando el corazón de las personas. Razón 5. Una comunidad apasionada por último, pero no menos importante, Star Wars ha creado una comunidad apasionada de fanáticos en todo el mundo. Desde convenciones hasta cosplay, los seguidores de la saga se reúnen para celebrar este universo de manera única, lo que ha contribuido a mantener su legado vivo. En resumen, Star Wars sigue siendo una obra maestra debido a su universo épico, personajes icónicos, efectos especiales revolucionarios, historia universal y la comunidad apasionada que ha generado. Si eres un amante de la saga, que la fuerza te acompañe. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por la galaxia de Star Wars. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido sobre la saga, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Juntos, continuaremos celebrando la magia de Star Wars.